Literalmente tengo como tres ventanas enfrente y da un poco de palo que piense que hay alguien viéndome grabar, en verdad me suda la polla Antes de nada, especial mención al putísimo mejor team de eSports que hay en España ahora mismo Y sobre todo una especial mención a Jorge, a Giorgio Ya que bueno, estaba antes con esta silla de aquí Así que mil gracias y comprad Merchant de Heretics porque es la polla, tiene cositas guapísimas Pantalones para el verano, politos para el verano Si no me equivoco van a sacar como un rollo bisbolera o algo así que son la polla tío Por cierto, he enviado todo lo que pedí para hacer el vídeo de me independizo y decoro mi casa hypis Pues le he mandado todo, o sea, todo lo que pedí a mi casa de Almería Me van a partir la cabeza los vecinos, llevo aquí dos semanas nomás Se ha retrasado una semanita, pero bueno tengo un par de vídeos para subir esta semana así que este es uno de ellos obviamente Pero te voy a recoger un poquito el sofá porque lo mismo se está viendo como una putísima mierda Y nada, en resumen, vídeo de relleno Realmente un vídeo que llevaba como, no sé, seis meses queriendo hacerlo Y siempre iba adelantando otros vídeos que pensaban que eran mejor Pero bueno, ahora que empieza una rechita de vídeos bastante potente Digo, tío, hace mucho calor, es domingo, tengo una terrecita libre Vamos a traer a la silla de Reddit y si me vamos a hacer un videíto que tenía bastante ganas de hacer Pero antes de nada vamos a hacer una tier list Que estoy viendo que la Peñito lo está haciendo por Twitch y todo eso Yo llamo a Moto, Betemens, Valentino Nada, así que... joder Nada, si queréis ver realmente cómo va a ser esta tier list La voy a hacer en Twitch obviamente, en directo ¿Cuándo? Cuando mi padre me envíe todo lo que envíe a mi casa de Almería Ya que he enviado todo, como he dicho antes A tomar por culo Aquí estoy como me sale de la punta de la... Y bueno, intento coger un par de personas diferentes a las que normalmente se suele coger Obviamente he cogido a los clásicos youtubers que obviamente están metidos en el mundo de la ropa Vale, obviamente he empezado por el calvo de los cojones llamado Nilo Heda El cual ya le dije que esta foto me moló un montón Ya no solo la foto en sí, sino como está editada Tengo una camiseta de Supreme que salió, si no me equivoco En enero, febrero de 2020 aproximadamente O sea, al principio de este año La cual el precio ahora mismo de revente está por unos 100 o 120, 130 Rondando un poquito los 100 Llevo unos cargos negros que están muy guapos Además no son de los típicos pitillos cerrados como el que yo tengo Sino que es abierto, o sea que se come la zapatilla, la blazer Es una zapatilla alta, no tiene tampoco mucho hype Pero bueno, es altita y como veis el cargo se lo come totalmente Y mola, tío, mola como lo llevan esa foto Todo el outfit negro con los carrocitos de la camiseta Supreme y con esto blanco mola Entonces es que lo que me ha pasado, tío, que como pedí un montón de cosas por Amazon Y tengo como, no sé, 3-4 direcciones Puse la nueva, tío, pensaba que al ponerla se aplicaba automáticamente y lo pedí Y no, efectivamente lo aplicaba, o sea, lo ponías como... Y me ha llegado tu armería, tío Mi padre llegándole 3-4 paquetes diarios, mi padre flipando Vale, el siguiente youtuber, o mejor dicho, streamer de Twitch Llamado Orslock, supongo, muchísimo lo conoceréis Para mí es la meca del humor absurdo que ahora mismo se lleva muchísimo Sobre todo en Twitter y en TikTok también En fin, lleva una chaqueta rollo chupa Que no sé ni de qué marca es, pero lo que sí me mola es el custom que le ha hecho Recuerdo que se lo hizo alguien, creo que un pavo, o sea, no recuerdo ni su Instagram ni su nombre Y me flipa la chaqueta porque le hace referencia a todos los memes que se han llevado durante a lo largo de todo este año Cosa que prácticamente, aunque no lo haya inventado a él, ha sido el que le ha dado potencial a esa palabra O a esos memes aquí en España que ha sido Orslock Que si lo de Sims, que si lo de NiceCock Y como digo, la chaqueta es la polla, haciendo referencia a todo esto, o sea, me parece increíble Lo peor es que si no te fijas la chaqueta y en lo que pone, que si NiceCock La chaqueta está guapísima, o sea, me recuerda a una que sacó White hace como dos años aproximadamente En 2018, y es la polla, tío Bueno, voy a darle un poquito de uso a la silla antes de que se la lleve el casero Por cierto, tranquilos que la puntuación irá al final del vídeo Es más, lo voy a hacer creo que con Photoshop en una Tierly, ¿sabes? Para que tenga un poquito de flow, ya que el principio he echado de la Tierly Bueno, el siguiente tema es el crack de Harry Ruiz Que como ya vimos en el vídeo de Carlitos hace un par de semanas, creo recordar Vimos que le volaba bastante la ropa y vimos que tenía buen ojo con las prendas Sin embargo, el outfit que he cogido aquí, que tiene en su Instagram Es un outfit que realmente da algo reconocible, marca reconocible Lo único son las zapas que llevan ambas, una old school classic, básicas Pero me gusta mucho el rollo este californiano que lleva Que si con la camisa abierta negra, que eso tiene que dar un calor que flipa en verdad Los pantalones que parecen un estilo cargo corto No sé de qué marca la camisa, no sé de qué marca la camiseta No sé de qué marca el cargo, los pantalones cortos cargos Pero supongo que es rollo H&M, 10 minutos de rollo H&M, Verska, todo ese estilo Pero en outfit de verdad, aunque no tenga ninguna prenda que destaco, que reviente Ya ves que se pueden hacer outfits guapísimos incluso comprando prendas en cualquier sitio Algo que digo siempre y algo que es así Obviamente cómprate lo que quieras, tío, ya ves que puedes conjuntar Puedo hacer outfits guapísimos simplemente gastándote, no sé, menos de 150 euros, tío Ojo porque aquí tenemos un poquito el fondo de lo que va a ser mi fondo, los directos de Twitch Voy a echar así un poquito para acá, para que no moleste tanto En fin, el siguiente, el putísimo jefe de YouTube, el Rubius Y como veis aquí la foto que os he traído, que bueno, ya es una visita Ripandil Básica, con el gatito aquí, el gatito que simboliza siempre la marca aquí en el pecho, en el bolsillo Unos pitillos negros paqueros básicos Y por último abajo, reventando un poco el outfit, rompiendo un poco con la estética negra y básica La Jordan Parkway Chicago, pero en general la foto me parece súper épica, tío O sea, con el background en New York, con la mierda esta del fornit, tío No, por ejemplo, si me dio la llama, como un rollo dorado Que conjunto un montón con todos los colores de la foto, o sea, me parece abusivo En fin, Rubius y yo muchísimas cosas, si os metí en su Instagram ya muchísimas prendas bastante dolce Incluso creo que no enseña todas las que tiene, pero tiene piezas que ahora son la pollísima En el siguiente outfit que vamos a puntuar dentro de poquito, en la tierguis que tengo aquí justo enfrente Traigo al jefe a Kalitos, obviamente Si os metí en su Instagram, tiene muchísimas piezas, muchísimos outfits Pero hay un outfit, hay una foto que en su día cuando la subió me marcó Me marcó, recuerdo, porque justo estaba súper hypeado Tanto con las blazers como con las sudaderas de cuello alto Y lo que me chocó un poco, pero que me llevó a molar Fueron los pantaloncitos como cropped, pero de color marrón, tío O sea, fue una combinación que me encantó Y la foto la guardé, en plan, como inspiración Tengo obviamente mi carpetita, que es inspiración, que es tal, que es igual Esta foto es una foto que me marcó y que sabía que el día que hiciese este vídeo Le iba a poner 100% Y con ahí lleva una medio sudadera jersey de cuello alto de Noah Los pantalones cropped, marrones, no sé de qué marca son Pero bueno, supongo, bueno, es que a saber, tío No sabría decir si son de rollo Zara, Verska, H&M Diría que no, diría que son de alguna marca Un poco así por cómo se ajusta la pierna Porque yo también te soy de pierna delgada, tío Y muchas veces los pantalones genéricos que hacen marcas como esto Como Zara y todo eso No se acoplan bien a la pierna Y sin embargo, estos sí Sacalita más o menos de mi misma estética de cuerpo Y esos pantalones normalmente no se ajustan como se le ajustan a el resto Así que diría que son de alguna marca, no sé de cuál Ya se la preguntaré, pero... Y por último abajo tenemos las blazers de Nike Las Lucid Green Son un color que salieron y no han vuelto a salir con las tres que salieron Típicas, bueno, salieron las básicas que yo tengo que he enseñado antes Con la pipa roja, con la pipa azul Con otro azulito más claro Y con el rollo Scribble, que es como rollo pintado Pero este color no ha salido, tío Y si sale, o sea, me lo voy a pillar 100% Bueno, el siguiente que tenemos es el de Grefg Y esta foto me pasa más o menos un poquito Incluso como la de antes del Rubius Que es más por la foto, por la combinación de colores Que por la prenda en sí Aunque bueno, obviamente ya hay más prendas que arriba Como por ejemplo el boxlogo de Supreme El Royal Blue, si no me equivoco creo que se llama Que está más o menos por unos 800, 900 pavetes Las Air Force of White Y lo que sí combina con todo Es que me parece increíble la foto, tío No sé si es el 570 o el 720 Espera, te voy a mirarlo rápidamente Porque no recuerdo cuál es exactamente Efectivamente, el 720S O sea, el tocho, el de 720 caballos Al siguiente que tenemos aquí es a Buller Que lleva un outfit bastante londinense Con una camisa estilo Burberry Que bueno, no sé si es Burberry realmente Como hace tiempo que se me pasó el rollito high Por llamarlo de alguna forma, el estilo Burberry Ya me he perdido un poco en la métrica de las camisas Burberry Pero ya no sé si es un rollito camisa Burberry O si es Burberry de verdad Pero bueno, igualmente le queda de putísima madre Lo combina con un jersey de cuello alto También muy molón Pantorón en el grisecito clásico Rollo eso londinense Y con unas Converse Aquí la gente clásica de Instagram Llevaría unas Converse por con de garzón Pero igualmente queda muy bien las clásicas Y ojito porque aquí el Buller O sea, sale muy de puto amo Aquí sale muy follador Y 10 de día, ¿eh? Esta puto puede caer altita Vale, por último tenemos Agustín Agustín 51 Un chaval que no me gusta el estilo de vestir que tiene Aunque tiene muchísimas piezas que son la polla Pero su estilo no me gusta Obviamente cada uno, como siempre he dicho Lleva lo que quiera O sea, es normal que a alguien no le guste el estilo de otra persona Pero se nota que lo llevo porque le gusta Y eso es lo que mola Y como he dicho tiene muchísimas piezas Pero una foto que sí me gusta muchísimo Tanto la foto como todo lo que lleva Es en esta de aquí La cual lleva como una sudadera de borreo de Champion Ahí me dio en su época muchísimo por este rollo sudadera Rollo de borreo Pero al final no me llegué nunca a comprar ninguna Más que nada realmente porque me transmitían alergia O sea, yo soy un chaval que tiene muchísima alergia Y este tipo de prenda Digo, o sea, nada más verla Me llega la sensación de la alergia Por lo tanto siempre ha causado un poquito de rechazo Por lo cual no me la llegué a comprar O sea, no esta en sí Sino alguna de rollo borreo Lleva una riñonera que le queda bastante guay Junto con unos pantalones Que aquí es donde digo que está el estilo Que no me llega a molar Pero aquí en esta foto sí le queda bastante bien Porque se le ve el tatuaje Y eso es lo que mola de la foto, tío Pero bueno, lleva este roto demasiado abierto Para mi gusto Aunque repito, aquí la foto le queda muy bien Y obviamente mi prenda favorita de las zapas Son las triple S Las color beige Que es un tono como nude Y es una zapa, tío Que siempre me hará mierda cada vez que la veo Porque es una zapa que yo no me puedo poner Básicamente por mis piernas Porque es una zapa bastante grande Yo tengo rollo... Mi cuerpo es en sí rollo skinny Y me la he probado muchísimas veces en el set, tío Ni entiendo de aquí de Madrid Y por un poquito no me quedan bien Es decir, está en el punto en el que las ves Y dices, parece que me voy a hacer Yo que sé, una excursión a la luna, tío O sea, se ve rollo zapatillo astronauta, tío Y... Así que bueno, este outfit 10 de 10 Me ha gustado muchísimo Y por eso obviamente lo pongo aquí Así que dicho esto Vamos a hacer la tierly rápidamente Porque me tengo que ir Así que vamos a ello Yo de verdad que no sé qué coño con mi vida, tío O sea, más o menos se ve la ola ahí, ¿no? Acabo de venir de fiesta con los panas Y... Todo guay hasta que hemos llegado a un sitio Que no han echado Mejor dicho, no han dejado pasar Por la ropa que llevábamos En fin, no quiero sacar la cámara Porque te voy a poner el micro de esa mierda Te digo, mira, activo en la grabación de directo, tío Esto es lo que voy a ver cuando hago streaming No estoy haciendo directo todavía Porque como veis, o sea, se ve oscuro Porque no tengo los focos que me tienen que llegar Porque como he dicho al principio Y lo mandé a Almería Tampoco quiero hablar muy fuerte Porque los vecinos lo vi me metiendo Tres hostias que me parten la cabeza Ponemos obviamente con a Panita Miguel A Calitos A Orslock porque su outfit aquí Y bueno, en general, como viste Es una personalidad que transmite Con todo lo que lleva puesto O sea, pana Miguel 100% Panita fresco Buen panita Panita fresco Buen panita Panita fresco Y obviamente pana fresco Es obvio que aquí no he puesto ninguna mala Porque es lógico que He cogido las mejores fotos del outfit Que más me gustan Pero no puedo poner ninguno Bajo del todo Pero ahora vamos a ponerlo realmente Con toda la ropa que tienen Es decir, no solo con este outfit Sino en general Con lo que he visto en Instagram La realidad Así que Este papá tomas por culo Ya le he dicho que tenemos que irnos de compra Agustín se queda aquí Porque ha puesto en Panita Que nota que se gusta Con lo que lleva puesto Así que guay Gref Aunque tenga muchas prendas Panita mejoral Ya que a la hora de combinar Cosida y tal Pues pienso que Panita mejoral Rubi Buen panita Siempre me gusta el estilo que tiene Ese rollo Skyter Ese rollo Manteniendo siempre la esencia Rollo Skull Me gusta Buyer Panita mejoral O sea, le queda por mejorar bastante Pero bueno, poco a poco Creo que influenciándose por su hermano Mejorará Eric Buen panita Lo dejamos por aquí Porque a él le queda mucho por mejorar Y muchas marcas por conocer Que bueno, ya estoy viendo Más o menos que está medidos en el rollo Poco a poco Pero llegará Así que Buen panita Y poco a poco estará aquí Estos obviamente se quedan arriba Porque bueno, Calito Tienen muchísimas prendas Tienen muchos outfit Que están muy guapos Y Orslock Simplemente lo dejo arriba Porque tiene su esencia Tiene su ropa Su ropa siempre que lleva Está guapísima Todo lo que lleva el rollo Una mezcla entre rollitos pan Una mezcla entre rollitos dark Que a mí me encanta Siempre deben cuando metiendo Piedas camisetitas Que tengan ese estilo Porque me gusta muchísimo Y obviamente lo dejamos arriba Porque es su estilo Y me gusta en general Me piro a la cama Voy a verme algo Hasta que me entré sueño O sea, son las 6 menos 10 Tío En fin Mañana voy a grabar un videito Que ya empieza la potencia Ya empieza la cosita guay O sea, que mañana Supongo que el video lo tendré el domingo Así que Se viene una rachita de videos tochos Aunque bueno, también deben cuando meter Estos videitos Rollo rellenito en casa y tal Pero que eso Que siguen videos tochos Dentro puede ser en directito Que será con este fondo Y eso que os quiero Y nos vemos prontito Y bueno, suscríbete Darle a like y todo ese rollo Ahora sí Chao